Bien, empezamos con información. Preocupante es la condición del Centro Educativo San Sebastián, pues al iniciar este nuevo año escolar, son casi una decena de salones que pueden desplomarse en cualquier momento debido a las constantes lluvias, poniendo en peligro la vida de cientos de niños. Año escolar iniciado, y con ello inician también una serie de problemas como los originados a causa de las promesas incumplidas por nuestras autoridades gubernamentales. Un ejemplo son las 12 húmeras y precarias aulas de madera y de triplei del Centro Educativo San Sebastián en la Punta Zapayanga. Siempre que llegan se comprometen, se comprometen y al final no hacen efectivo ese compromiso. Si bien es cierto también hace prácticamente seis meses, si no me equivoco, en junio llegó el presidente del gobierno regional y también se ha comprometido de que este año se deben construir nuestras aulas, toda vez de que estamos en pésimas condiciones, como ustedes observarán, de madera, de yute, de plástico, están nuestras aulas provisionales. Estas aulas que albergan a niños y niñas del segundo, tercer, cuarto y quinto grado fueron acondicionadas con calaminas viejas y para que el agua y el frío no se filtren, se revistieron los interiores con costales de yute, hasta que se cumplan con las promesas de construir una nueva infraestructura en este plantel, donde la mayoría de alumnos son de pobreza y extrema pobreza. En estas condiciones están ocho salones, prácticamente son tercero A y B, segundo A y B, cuarto A y B y quinto A y B. Esas son, prácticamente son 224 niños que están estudiando en esas condiciones. Salas nuevas y unas mesas tan limpias y salones nuevos. Por lo pronto, lo que solicitan con urgencia tanto docentes y alumnos de este centro educativo es que el gobierno regional culmine de una vez por todas con el expediente técnico de la construcción de todas estas aulas, que por ahora seguirán en estas condiciones precarias, mostrando así uno de los rostros más duros del sector educación, el rostro de la dejadez e incumplimiento de las promesas de nuestras autoridades.